Sí, la verdad que, como decía recién el Intendente, estuvimos hablando más que nada de las cuestiones de salud, también las otras, por supuesto. Bueno, en definitiva, un poco ratificar lo que decía Omar recién, en el seno de la Comisión de Salud, tenemos más de 10 proyectos de ley vinculados a la temática de adicciones, y antes de darle despacho, como yo digo, desde un escritorio, y con respeto por todos los cuadros técnicos que pueden haber elaborado estas distintas iniciativas, nos pareció sumamente necesario tener una opinión y una participación de todos los gobiernos locales y de las instituciones de la sociedad civil. En ese sentido, nosotros tenemos que decir, y para nadie es ajeno, que Santa Fe sufre de manera particular en el contexto nacional el narcotráfico, y que la otra cara de esta arista, evidentemente, es la salud de nuestra población, la salud de nuestros jóvenes y de nuestros adultos también, ¿por qué no decirlo? En ese sentido, entonces, es que hemos estado recorriendo la provincia, realizado reuniones de la Comisión de Salud en cada uno de los nodos, como le gusta decir a este gobierno, empezamos por el Nado Tuerto, luego Rafaela Reconquista, finalmente Rosario, y vamos a concluir el martes próximo en la ciudad de Santa Fe, donde van a participar las organizaciones de la sociedad civil, de cada uno de los municipios, de los departamentos que componen lo que se denomina Nodo 3, también van a participar las áreas de gobierno locales y las áreas de gobierno provinciales, todos en la idea y dirección de poder dar a la luz una norma por consenso que tenga que ver con la promoción de la salud, la prevención de adicciones, la rehabilitación y seguimiento y reinserción laboral, educativa y social de las personas que padecen esta afección en su salud, ¿no es cierto? Imagino que cuando recorre la provincia los diferentes nodos, como usted decía, le deben plantear tanto los intendentes como los presidentes comunales que ninguna localidad está ajena a esta situación, pero sí cuando se hacen los reclamos siempre se atienden los lugares más grandes como Rosario, Santa Fe y siempre quedan un poco relegados, no lo que son las localidades más pequeñas. En ese sentido, la sorpresa de la recorrida es que, y esto no es política partidaria, esto es política pública lo que les voy a decir ahora, es que no tenemos en el gobierno de la provincia dispositivos que se ocupen de esta temática. Lo que realmente estamos advirtiendo a lo largo y a lo ancho de la provincia es que aquello que se realiza en la materia tiene que ver básicamente con decisiones de los gobiernos municipales o de las organizaciones de la sociedad civil e incluso las confesionales como la católica y la evangelista que se ocupan de esta problemática. Por eso este agujero negro necesita rápidamente tener, digamos, una norma que cubra este vacío y que articule los esfuerzos que hacen los gobiernos locales con la obligación del acompañamiento e integración del gobierno provincial y a su vez articulando con las políticas públicas nacionales que se apliquen en la materia. En ese sentido, digamos, y esto es público quizás en San Carlos que están organizados y no porque esté el Intendente presente de otra manera, como en algunas otras municipalidades, puedo decir Rafaela, puedo decir Rosario, y me puedo estar olvidando alguna, pero le puedo decir que no son muchas más. En ese sentido, digamos, poder articular, como decíamos recién, esta cuestión de modo tal de abordar estas problemáticas que en definitiva se las vincula incluso periodísticamente con sectores vulnerables o marginales, como yo digo, con el chico de gorra o de arito y el delito, y en realidad la problemática es mucho más grave porque atraviesa otros sectores sociales económicamente mejor posicionados. Entonces es un problema transversal en donde como Estado y como sociedad tenemos la obligación de abordar en tiempo y forma para evitar consecuencias en la vida de las personas y de las comunidades. La reunión del próximo martes sería la última, digamos, de todos los nodos. Exactamente. La reunión del próximo martes va a dar inicio a las 9 de la mañana, va a concluir a las 18 horas y va a ser la última en donde estamos previendo participaciones entre equipos de gobiernos locales, municipales y de las organizaciones de la sociedad civil de más de 120 instituciones representativas sobre la materia. Bueno, hablamos también de salud y hablamos un poco de política, decíamos, ¿no? El peronismo se ha mostrado unido el último fin de semana en la capital provincial, en la capital de Santa Fe. Exactamente. Ha sido, como yo dije ese día en el acto, la primera reunión después de muchos años por la unidad. O sea, estamos trabajando, como recién decía el Intendente, en ese sentido y obviamente tenemos una responsabilidad histórica que tiene que ver, digamos, con la concepción ideológica y el momento histórico de nacimiento del justicialismo y desde allí tenemos todos, los justicialistas, ocupemos o no ocupemos cargos públicos electivos, una responsabilidad que atender, que tiene que ver específicamente con ser una opción de gobierno para que mejore en serio la calidad de vida de todos los santafesinos. Lamentablemente, este gobierno, más allá, digamos, de las coberturas mediáticas que tenga en términos de gestión de gobierno, muestra un grave déficit en materia de seguridad, muestra un grave déficit en materia de horas públicas, digamos, desde recorrer los caminos de la provincia hasta ver los hospitales que nunca se terminan, son claros ejemplos de eso y también tiene, digamos, un déficit importante en lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal. La mora de 7 años en la aplicación de este sistema es responsabilidad exclusivamente de este gobierno. Ya hay algunos candidatos que, bueno, asoman, no sé si quiere nombrar alguno o no, pero ya hay algunos que están, digamos, con nombres y apellidos fuertes que ya van camino, ¿no?, a querer ocupar la gobernación de la provincia, del Partido Justicia. Sí, en realidad, más que candidatos, creo que son, evidentemente, compañeros que logran o que cuentan, digamos, con una consideración social importante, pero esto, evidentemente, no es óbvice para trabajar en un espacio de unidad y por qué no pensar en una fórmula gobernador y vice de consenso. ¡Gracias!